¡Tailandia! ¡Tailandia! De ganar Tailandia estaría el grupo de países que ya han ganado tres coronas de Miss Universo. Una de las grandes favoritas. Número tres. Continuamos con... ¡Colombia! ¡Wow! De ganar Colombia pasaría el grupo de países que ha ganado tres veces. ¡El Miss Universo también! Ok. Ya tenemos un par. Ya tenemos un par. Y el lugar número cuarto. Cuatro. Es para... ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Ahí estamos! ¡Ay, Dios mío! Para Puerto Rico el ganar el día de hoy daría a su país el sexto título de Miss Universo. ¡Wow! ¡Estamos dentro tú y yo! Estamos dentro tú y yo. Estamos dentro los dos. Bueno. La final. La final. Vamos a estirar esto un poquito para la televisión para darle suspenso. ¿Será? ¡Suráfrica! ¡De ganar Suráfrica! Esta sería la tercera corona de Miss Universo para este país. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué tal! ¡Qué emoción! ¡Muchas felicidades a las cinco finalistas! Una de estas mujeres será coronada Miss Universo 2019. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pero eso es lo que justamente todos queremos saber. Carlos, ¿Hubo una sorpresa para ti en estas cinco? Pues sí, cómo no. La sorpresa es buena que estamos aquí todavía. ¡México y Puerto Rico! ¡Yay! ¡Ay, qué emoción! ¡Ya comienza la ronda de la pregunta final! ¿No crees? Estoy muy nervioso con eso. No sé cómo manejan esa presión, de verdad. Pero ¿sabes qué? Yo siento que lo que se busca es que, como todos sabemos, Miss Universo no solo es un título. La mujer que gana esta corona se convierte instantáneamente en una embajadora global. Debe ser una gran comunicadora, rápida, clara y segura. Esta ronda de preguntas pone esa capacidad a prueba. No, hombre. La verdad que una vez que hacen esa pregunta, ella solamente va a tener 30 segundos para responder. No entiendo en qué momento agarran ese aire. 30 segundos. Es que estás muy presionada, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Tenemos que respirar nosotros, ellas también, pero oigan, opinen con el hashtag Miss Universo. Hashtag Telemundo ya. Hashtag Miss Universo. A los 30 segundos. Entonces, cuando... Bueno, vamos de una vez. ¡Venga! ¡Venga, Sofía! ¡Vamos, México! Estoy confiada porque ella es muy buena para esto. Aquí te va la pregunta. Hace poco, muchos países han visto protestas en las calles. Algunas han llegado a la violencia. ¿Protestar es una forma positiva para hacer un cambio? Bueno, yo creo en una causa. Yo creo en crear un cambio. Y yo también creo en levantar nuestras voces. Necesitamos ser escuchados. Algunas de las protestas realmente son poderosas para poder crear un impacto positivo. Pero, sin embargo, yo no creo en la violencia porque la violencia siempre va a crear más violencia. Yo realmente creo que lo que debemos hacer es unirnos, levantar nuestras voces y hacer un impacto de la mejor manera posible que haya a través de este tipo de plataformas como Miss Universo, a través de plataformas como TED Talk. Y es por eso que yo estoy aquí y realmente creo que es lo que debes hacer. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos con Tailandia. Aquí está tu pregunta. La vigilancia del gobierno está utilizada para mantener a sus naciones y a su gente segura. Pero hay gente que piensa que están violando su derecho a la privacidad. ¿Qué es más importante para ti, privacidad o seguridad? Creo que cada país tiene sus propias políticas de gobierno para mantenerse seguros y creo que no debe de pasar un límite para ir a nuestra privacidad, porque tenemos un derecho a la privacidad. Pero la seguridad es muy importante también, así que creo que para poder vivir en una sociedad mejor, tenemos también que hacer que el gobierno tenga ese límite, hasta dónde pueden llegar. Muy bien, muy bien, Tailandia. Gracias. Colombia, Colombia. Acompáñanos, Colombia. Ok, aquí está tu pregunta. Aquí tu pregunta. Millones de mujeres no tienen acceso, por todo el mundo no tienen acceso al salud reproductivo. ¿Qué crees es el más importante tema en la salud de las mujeres y por qué? Yo creo que lo más importante es que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Creo que lo más importante es que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Tenemos que tener la posibilidad de acceder a salud de calidad. Tenemos que tener la opción de tener cuidados de calidad para que cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y sobre nuestra reproducción. Así que cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y sobre nuestra reproducción. Jamás pongan en riesgo nuestras vidas. No nos pondremos en riesgo, especialmente en nuestras vidas. Muchas gracias, Colombia. Puerto Rico pasa adelante. Aquí tu pregunta. Las redes sociales le han dado poder a mucha gente de declarar sus creencias, pero a veces esas creencias son intolerantes y peligrosas. ¿Crees que las redes sociales y sus plataformas regulen o dejen que hablen? Definitivamente creo que las redes sociales son un aspecto positivo en nuestra vida. Podemos compartir información, conocimiento, pero también pueden ser usadas de manera negativa, en las manos incorrectas. Creo que deben identificar a aquellas personas que tienen problemas para que no abusen del sistema de esa manera. Gracias. Muchas gracias, Puerto Rico. Sur África, esta última es para ti. Aquí tu pregunta. ¿Nuestros líderes hoy están haciendo lo suficiente por la protección al cambio climático? Bueno, Steve, yo pienso que los líderes futuros pueden hacer un poco más, pero sin embargo, yo siento que nosotros como individuos, nosotros mismos, también podemos ser instrumentales en la forma que debería hacer esto en el futuro. Yo creo que nosotros tenemos niños que están protestando por el clima y los adultos deberían hacerlo también. Deberíamos tener corporaciones haciéndolo también y el gobierno debería tomarlo en serio y deben aprender que realmente el planeta se está muriendo y que depende de nosotros mantenerlo a salvo. Gracias. Muy bien, muy, muy bien. Gracias, Sur África. Respuestas contundentes a algunas preguntas difíciles de cinco mujeres sobresalientes. El comité de selección tiene que tomar una gran decisión. ¿Qué finalistas se acercarán un paso más al título? Lo averiguaremos después de este descanso. Usted está viendo Miss Universo 2019 en vivo por Telemundo. Continuamos con Miss Universo. Acabamos de escuchar de cinco mujeres de cinco países diferentes compitiendo por una sola corona. Mucho estrés, pero bueno, ya ganamos. La primera finalista con la oportunidad de convertirse en Miss Universo es... ¡México! ¡Qué emoción, Carlos! ¡México es una de esas tres finalistas! Ok, ok, ok. Ok. Vamos, una de las mías, una de las mías. Y la acompaña... ¡Suráfrica! Bien por Suráfrica, muy bien, ha estado muy bien. ¡Una gran solicitante! Muy elocuente, es muy guapa, habla muy bonito. Pero bueno, no era la mía, no era la mía. ¡Muy emocionante! Es más, la mía. ¡Ay, pues ojalá ver qué pasa! Declarando, declarando. Aquí está. Nuestra última concursante en los Top 3. ¡Puerto Rico! ¡Gol! 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 El programa lo escribimos tú y yo. ¡No inventes! ¡Tú y yo! ¡Qué emoción! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Damas y caballeros! ¡Sus tres finalistas! ¡Sus tres finalistas! ¡Ahí están! ¡Esos tres finalistas lo han dado todo por llegar aquí! ¡Todo! ¡Pero no hay descanso! ¡La ronda final de la competencia comienza ahora! ¡Y se llama la palabra final! ¡La palabra final! ¡La palabra final! Y bueno, así es como funciona. A diferencia de lo que es una última ronda, a ver, vamos a esperar el silencio, a diferencia de lo que es la última ronda, cada concursante se le hará la misma pregunta, por lo que tiene que saber la respuesta o tener a conosco. ¡La primera es México! ¡Venga, Sofía! ¡Venga, México! A responder, a responder. ¡Uy! A ver. Habla muy bien. Llegó el momento. ¡México, acompáñanos! ¡Venga, México! ¡Tú puedes, Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía! Aquí está tu pregunta. ¿Qué es lo más importante que debemos estarle enseñando a nuestras jóvenes hoy? Steve, es sumamente importante enseñar a las jovencitas hoy en día la importancia de su verdadero valor. Nosotros vemos a tantas perfeccionistas en las redes sociales, cuerpos, vidas, caras perfectas y relaciones perfectas y relaciones perfectas y nada realmente es real. Tenemos que enseñarles que quien ellos son realmente es sorprendente. Es lo que ya vale la pena porque lo que realmente son no es lo que parece, sino lo que ellos sienten, lo que ellos actúan y la forma que ellos reaccionan al mundo. Me parece que una chica vale lo que ella tiene que ofrecerle al mundo, mucho más que cómo ella se regrace. ¡Sofía! ¡Muy bien dicho! ¡Muy bien dicho! ¡Muy bien dicho! ¡Muy bien, México! ¡Muy bien, Sofía! Ahora le retiramos los audífonos a Suráfrica. ¿Qué estarán escuchando en esos audífonos? Reggaetón, dijo alguien por ahí. Aquí vamos con la misma pregunta a Suráfrica. ¿Qué es la enseñanza más importante que debemos estar enseñándole a nuestras jóvenes? Creo que lo más importante para enseñarle a las jóvenes hoy es liderazgo. Es algo que ha faltado en las jóvenes y mujeres por mucho tiempo. No porque no lo queremos, pero por lo que la sociedad ha creído de la mujer. Es una oportunidad de enseñarles a estas jóvenes a tomar su espacio en la sociedad y que se hagan, se hagan por escuchar. Gracias, Suráfrica. Retiramos los audífonos de Puerto Rico. A lo mejor le pusieron ahí a Dari Yankee. Puede ser. Hola, Puerto Rico. Puerto Rico, aquí está tu pregunta. Aquí está tu pregunta. ¿Qué es lo más importante que debemos estar enseñándole a nuestras jóvenes hoy? Hay tantas cosas que me encantaría enseñarle a las chicas y tuviera la oportunidad de ser mis universo. Tal como en un mundo hay tanta gente que tiene máscaras, pero sin embargo, ser un alma auténtica es maravilloso y tener una extraordinaria personalidad. Porque a veces no puedes saber a quién puedes inspirar siendo tú solamente para celebrarlo. Gracias. Muchas gracias, Puerto Rico. Ahí está. Las tres finalistas dieron su palabra final, pero no hemos escuchado todo lo que tienen que decir, porque las escucharemos una vez más antes de que alguien gane la corona cuando Miss Universo continúe aquí por Telemundo.